¿A montar qué necesitas? Unas tenazas o unas tijeras, una hoja de calibración que la podéis descargar en la descripción, una espátula y filamento que tampoco tiene y no vais a poder imprimir si no. El montaje del artiller X1 es muy sencillo. Ponemos las dos partes principales, la base y el puente, una encima de la otra. Cuesta un poquito meterlo, pero esto hará que se mantenga rígida. Para colocar los tornillos por la parte de abajo, la mejor forma, en vez de voltearla, es separarla en la mesa y tener espacio para meterles. Ahora vamos a usar los tornillos más largos. Son cuatro. Dos por cada lado. Con la llave allí más gordita, no os olvidéis de poner las arandeles de presión. Por el otro lado, igual. Como veis, es muy sencillo. Ahora hay que quitar la abril. Vamos a hacerlo más cómodo, subiendo el fusor, tirando de la correa poquito a poco. Así tenemos más espacio. Vamos a comprobar que el fusor corre perfectamente. Comprobar que la correa está tensa. Si no es el caso, aflojar estos dos tornillos, tensar y volver a apretar. Que quede así. Conecta los cables. Son muy intuitivos. Las conexiones están próximas y solo entran en un sitio y en una posición. Es difícil confundirse. Conectamos la faja del extrusor, que queden rectos y hasta el fondo. Ahora, en el lado izquierdo, quitamos la protección. Y enchufamos la otra faja. Ahora conectamos el sensor de fitamento. Ahora, el cable del motor Z que tenemos al lado. Conectamos el eje X. En el lado derecho, igual. Quitamos la protección y enchufamos el sensor de carrera del eje X. El motor Z del lado derecho, que es el eje vertical. En mi caso, el fusor me cabecea un poquito. ¿Dónde hay que apretar? ¿Veis? Aquí no tenemos tuerca. Aquí sí. Esta es la que hay que apretar con la llave fija que nos viene en la bolsita. Hasta que notéis que queda fijo, sin pasarnos. Ya podemos quitar la protección de la base. Si la holgura la tenéis en la cama, las ruedas que tengan la tuerca. Si veis las de atrás, están lisas. Estas. Con la llave fija. Tocar cada rueda. Y notaréis cuál es la que está floja. En mi caso, la del medio. Ahora, comprobar que desliza fácilmente. Para la base, poner un cristal o espejo agarrado con pinzas. O un fleje magnético. Las dimensiones para la Artillery X1 son 310 mm x 310 mm. Ojo, que las dimensiones oficiales son 300 x 300. Cuando compréis una de estas dos piezas, ya sea el fleje o el cristal, debe de ser de 310 mm. Así va a imprimir mucho mejor. Ahora, la giramos. Solo queda el soporte del filamento. Lo único que hay que tener en cuenta es que el sensor vaya hacia adelante. Para esto se usan los tornillos pequeños y la hay en segunda más grande. Aseguraros que está más o menos centrada. Con la bobina, veis más o menos el ancho que tenéis que poner. Para diferentes tamaños de bobina, es un coñazo tener que aflojar y desaflojar tornillos. En el siguiente vídeo, vamos a ver cómo mejorar esto muy fácilmente. El cable del sensor del filamento. Muy importante, por la parte de arriba del marco. La pasáis y enchufamos por delante. Ahora, enchufamos y encendemos. Ahora vamos a tools. Home. 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 Primero, calibración. Es muy sencillo. Es asistida. Vamos a tools. Herramientas. Level. El cabezal del artilleri se posiciona en las cuatro esquinas y en el centro. Home. Con una hoja de calibración, ajusta la distancia entre la cama y la boquilla. El folio tiene que quedar ligeramente presionado. Esta hoja la podéis descargar en la descripción del vídeo. Vamos a la primera. Ajusta lo con las ruletas. Voy a notarlo cuando empiezo a rozar. Vamos al segundo punto. Si notáis que roja, pues ya está. Tercer punto. Giremos las ruletas hasta que notamos una ligera presión. Están un poco duras, la verdad. Cuarto. Cuarto. Y al centro. El centro realmente es un poco para comprobar porque ya tenemos las foto esquinas y la fecha está plana. Ya tenemos calibrada la impresión. Vamos atrás. Home. 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 Ahora ya podemos imprimir nuestro primer archivo. Colocamos la bobina, la pasamos por el sensor del filamento y la introducimos por el extrusor. Para que haga tope. Ahora vamos a herramientas, tools, change, in y ahora el hotend empezará a calentar. Confirmamos y ya vemos que destruye perfectamente. Ahora ya puedes imprimir el archivo de prueba que te viene en el pendrive. Ponemos el pincho. Vamos atrás. Damos a print. X1. QV. Confirmamos. Y vamos a ver que la cama se calienta súper rápido. Está configurada para 80 grados. Aunque para mi gusto es un poco alto. Con unos 60 va bien. Se va a agarrar bien la pieza. Una vez que caliente la cama, el extrusor va a empezar a calentarse también. Y la luz que tenemos azul va a ir cambiando hasta rojo. Una vez haya terminado de calentar, va a empezar a imprimir y se va a poner en color blanca. ¿Qué? ¿Lo notáis? Es súper silenciosa. De las impresoras más silenciosas que he visto. Música. 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 Bueno, pues ya tenemos la pieza. Como veis, la calidad es espectacular. En el siguiente vídeo podéis ver cómo imprimir cualquier pieza, la que queráis. Ya sea descargada, la que hayáis diseñado. Vamos a ver el programa que debéis usar, que es el Cura, y poder lanzar a cualquier impresora. Ya sea la Genius, la Ender 3, la CR10, a la que queráis. Nos vemos en el siguiente vídeo.